¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. María, usted tiene familiares en México. Sí, tengo mi prima. ¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo? Desde hace, sí, mucho, mucho. Por culpa de su fobia a volar. Claro, pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho, tiene una cocina grande, que también disfruta, ¿ves? Llegan las acusaciones, ¿cómo las justifica? ¿Qué tiene que decir de lo que dicen las... ¿Tú quieres que pongan esas cámaras? No. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos... bebimos del robo. ¿Pero tú robas? No. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. María, usted tiene familiares en México. Sí, tengo mi prima. ¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo? Desde hace, sí, mucho, mucho. Por culpa de su fobia a volar. Claro. Pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho, tiene una cocina grande, que también disfruta, ¿ves? Llegan las acusaciones, ¿cómo las justifica? ¿Qué tiene que decir de lo que dicen las... Oiga, oiga. Oiga, no se encabe con él. Oiga, por favor. ¿Tú quieres que pongan esas cámaras? No. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos... bebimos del robo. ¿Tú robas? No. No.